Muy buenos días a todos, bienvenidos al bloque del tiempo. Desde este lunes incrementará el viento en la costa. En Ica su velocidad llegaría hasta los 50 kilómetros por hora. Asimismo se presentará llovizna y neblina en distritos costeros por las mañanas. Vamos a ver el pronóstico del tiempo. Arequipa tendría el cielo nublado parcial variando nubes dispersas. La máxima en Arequipa sería de 21 grados centígrados. Y Moquegua tendría el cielo despejado variando nubes dispersas alcanzando 29 grados como máximo. Y en el caso de Tacna el cielo estaría nublado las primeras horas de la mañana variando a despejado al mediodía y en horas de la tarde el cielo estaría nuevamente nublado. La máxima sería de 20 grados centígrados. Y en Guaraz y Cerro de Pasco el cielo estaría nublado parcial variando nubes dispersas durante el día. La máxima en Guaraz sería de 18 grados y de Cerro de Pasco 13 grados. Mientras que Huánuco tendría el cielo con nubes dispersas en la mañana variando a nublado parcial en horas de la tarde alcanzando 28 grados de temperatura máxima. Y durante vientos fuertes permanezca en su vivienda alejado de equipos eléctricos y de materiales punzocortantes. Los dejo con el pronóstico del tiempo para otras ciudades. Que tengan un buen fin de semana.